El país de Gabriela Mistral Un delgado y largo país, protegido en un compromiso de eternidad, por la Cordillera de los Andes, fantástico escenario deportivo, en sus entrañas se reserva el mayor patrimonio nacional, el cobre mineral, nuestra exportación más importante. Más abajo del Ecuador, más allá del horizonte atlántico, donde cada día se pone el sol, de cara al Pacífico, Chile, con sus más de 4.000 kilómetros de costa, enriquecemos el alma, nos alimentamos y producimos. Y en esta dimensión marina del país aparece el puerto de Valparaíso, emblema histórico chileno y patrimonio cultural de la humanidad. Valparaíso es un anfiteatro natural, con una bahía rodeada de cerros con pintorescas casitas y centros de vida bohemia. Descubrimos otro Chile, en los valles de la zona central, el clima mediterráneo óptimo para la formación centenaria de los viñedos que hoy producen el vino chileno, reconocido mundialmente por sus cepas. Pero no es lo único, Chile se alimenta gracias al esfuerzo de millares de campesinos, agricultores y comerciantes, que procesan cada producto vegetal obtenido tras trabajar arduamente la tierra. Chile es diversidad total, en su gente, en su territorio. En el norte chico descubre sus atractivas y cálidas playas, y hacia la montaña con los gigantescos observatorios astronómicos, instalados bajo los cielos más limpios del mundo. Chile es también desierto, el más seco del planeta. En el norte grande, la naturaleza propone otro espectáculo con sabor mineral. Pequeños gestos de vida diferente, en el altiplano, donde abundan las aguas termales, en medio de alpacas y llamas, emergen efervescentes y siempre humeantes los gaysers. Y en el otro extremo de Chile, casi 4.000 kilómetros al sur, en la Patagonia, cercana a la Antártica, las Torres del Paine toman protagonismo. Son testigos de la belleza austral, animales salvajes que recorren libremente los pastizales, y pingüinos fascinantes con su incomparable ropaje imperial. En tanto, los delfines abundan en la zona costera, y se toman en serio su rol de líderes en cada grupo de canotaje que irrumpe su ambiente. Y aquí, en esta fría zona, hacemos soberanía en Tierra del Fuego. Chile está junto a la Antártica, y la muestra más evidente son los gélidos glaciares de hielos eternos. La diversidad étnica de Chile se proyecta en el mundo a través de los Rapanui, los habitantes de la intrigante Isla de Pascua. Cantan y bailan de acuerdo a sus raíces, a su cultura polinésica. En la isla viven 5.000 personas, pero también está poblada por estas misteriosas y gigantescas estatuas de piedra llamadas Moais. Pero el Chile continental vive también de su agricultura. Millares de mujeres y hombres se reencuentran cada día con la madre tierra para obtener sus frutos. Un sector se prepara para responder a la demanda extranjera de nuestras producciones y otro a las necesidades del mercado interno, el de los chilenos. Otro grupo importante de pequeños agricultores obtiene el alimento natural de frutas, hortalizas, legumbres, para enviarlas al mercado general. Y el primer mercado hortofrutícola de Chile tiene un nombre, Lo Valledor. En Lo Valledor recibimos el 90% de esos productos para que en un proceso natural y transparente, proveedores y compradores privados consigan el mejor valor mercado, en beneficio del cliente final, el consumidor. En Chile existen 921 ferias libres. Su existencia permite la libre distribución de alimentos frescos a todo el territorio, acercando a la gente con el campo y permitiendo el acceso de cualquier persona a todo tipo de productos naturales. El mercado de Lo Valledor es una institución absolutamente privada, procumple un efectivo rol social apoyando y promoviendo las ferias libres, conocidos también como mercadillos itinerantes, permitiendo a bajo costo el acceso más directo de los consumidores a sus productos. Presidente del mercado de Lo Valledor es don Víctor Cornejo, quien junto al señor ministro de Agricultura, don Luis Mayor, desean saludar a los congresales que asistirán al encuentro mundial en Santiago de Chile. Hola, desde Chile, como presidente del mercado de Lo Valledor, el principal mercado hortofrutícola del país, les envío un afectuoso saludo. Nos sentimos orgullosos que hayan designado a Santiago de Chile como sede del Congreso Mundial de Mercados Mayoristas. Nos preparamos con entusiasmo para brindarle nuestra mejor acogida. Los esperamos acá en nuestra casa en octubre del 2013. Los mercados mayoristas son el principal canal de comercialización que tiene la pequeña y mediana agricultura. Sabemos la importante misión que cumplen en la cadena de distribución a través de las ferias libres. Y es por esto que, como gobierno, seguiremos apoyando nuestra agricultura y su desarrollo en el mercado nacional e internacional. Estamos orgullosos que este primer Congreso de Mercados Mayoristas se realice en Chile. Los esperamos. Chile, el país latinoamericano que más rápido tomó el camino del desarrollo, los espera con sus mejores galas. Bienvenidos a un país de paz y prosperidad. Bienvenidos a Santiago de Chile.